Vamos a lo siguiente, embajadores de la Unión Europea y funcionarios del gobierno regional se reunieron para analizar proyectos de inversión social en beneficio de la libertad. Embajadores de la Unión Europea se reunieron con funcionarios del gobierno regional para evaluar propuestas de inversión social enfocadas en la salud, educación y saneamiento de los liberteños. Siempre he dicho que después de Lima han convencido que la región más importante es la libertad. Y en el día con su presencia, la verdad, esto nos ayuda a generar más compromisos de la libertad. Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea, se mostró contento por el recibimiento que tuvo en Trujillo. Además, señaló que visitará más regiones del país en búsqueda de generar propuestas para el desarrollo. Y para que no sean otras perspectivas en este país, ¿qué mejor que empezar por la libertad? Por las razones que he dicho el gobierno regional. Una región jantos, una región dinámica, una región con un patrimonio cultural impresionante. Una región con la que tenemos lazos de compilaciones hechos desde hace largo tiempo. El embajador afirmó que el Perú y la Unión Europea tienen lazos en común, que serán fortalecidos en búsqueda del desarrollo social y económico de las regiones.